¿Necesita ayuda, señorita? No entiendes nada, papá. Si no me conecto, me van a odiar. Ser gay y merecer leal con tus cuates. Pero claro, ¿tú qué vas a saber de ser leal si ni siquiera te importa que nos hayamos ido sin avisarle a mi mamá? ¿Batilde? No, por tu culpa mi mamá me odia. Y ahora mis amigos también. Yo odio este lugar. Odio que me hayas traído aquí y a ti también te odio. Mati. ¡Papá! ¡Esto se está quemando! ¡La cocina se va a incendiar! No, no, tranquilo. Mira, no pasa nada. A ver, un trapito. Si José Emilio empieza a investigar los detalles de la compra, van a terminar por descubrirte mi sal. Bruno, tú me tienes que ayudar. Fátima es tu mujer, ¿no? ¿Y eso qué? Contrólala. Ve por ella. Dile que no se puede quedar en la hacienda. Es la única manera que se va a largar de aquí mi mamá. A ver, por Fátima, no te preocupes. Tu primita es 100% ejecutiva. Ella no va a estar soportando estar allá andando entre tierra y animales. Te apuesto lo que quieras a que no aguanta ni una semana. Pues más vale que así sea. Claro que voy a poder con la hacienda. Se los voy a demostrar a todos. Este camino no me parece... No. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde me trajiste? Ay, no, lo que me faltaba. Ahora ya no tengo señal. Y en el teléfono tampoco. Puede ser. ¿Qué pasó ahora? Es increíble que me pase esto a mí. ¿Necesita ayuda, señorita? ¿Me querías ver, papá? Él sí, hijo. Otra vez me vas a cuestionar. José Emilio ha estado haciendo preguntas, Misael. Y no va a tardar en sospechar que hay algo raro detrás de esa compra misteriosa. Hijo, te conozco. Y me doy cuenta que el tema te pone muy nervioso. Dime la verdad. Ok, te voy a decir. Esa compra la hizo el abuelo y resultó ser un fraude. ¿Cómo? Sí, yo estaba con él cuando se enteró que lo habían desfalcado, por eso se puso tan mal. No soportó que le hayan visto la cara. Y ahora esto lo está llevando a la tumba. El té funciona porque el abuelo siempre me lo decía. Cada que lo huele, siente la presencia de la abuela. Y ella lo ayuda, mamá. Ay, mi papá tan bello. Pero esas son creencias de tu abuelo, mi amor. Bueno, creencias o no, funciona. Me ayudaba a mí cuando era pequeño. Me da mucho gusto que hayas decidido quedarte en el corporativo. Ay, mamá. Lo hago por él. Siempre que el abuelo me necesite, yo estaré a su lado. ¿Escuchaste, abuelo? Siempre que me necesites, ahí voy a estar. ¿Papá? Abuelo. ¿Papá? Abuelo. ¿Mamá? Abuelo. Abuelo, despertándome. Abuelo. Hola. Papá, aquí estamos. Papá, aquí estamos. Gracias.